Y para ti mi Virgo, Virgo lindo, Virgo picioso, tan tan, hola Virgoniano ¿Cómo te lo has pasado toda esta semana correteado? Si ya vi que a veces hasta desplumado andas porque subes bajas y eso Y luego hasta te pones un calcetín de un lado y otro del otro Y luego como que los calzones volteados y bueno andamos con una locura del tiempo Que el tiempo ya no nos dura tanto el tiempo ¿verdad? Entonces tienes que estar más aplicado queriendo hacer las cosas divertidas Las cosas emocionantes de la vida Así que échale ganas, échale emoción Pero no ande cuatrapiadillo y enojado Porque luego no le cansa esto Porque la perfección, porque nada es perfecto en la vida Más que lo que tú anhelas y lo que tú deseas Tienes que estar más serio, sereno moreno Para que las cosas se den a tu favor Estás como que un poquito enojado porque las cosas no han caído Estás esperando las oportunidades que te brinda la vida Pero todo, le pones un pretexto y le pones una perfección Y acuérdate que la perfección no existe Dice que traiciones, cuidado con esos negocios Que pueden llegarte a ti Pero luego tú a veces se los delegas a otra persona Y las otras personas toman esas oportunidades Acuérdate que este camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Así es que hay que echarle más ganas Rompe, rompe, rompe con lo malas vibraciones Depúrate, alíneate Inhala, exhala Va a estar esta semana de mucho correteo De mucha emoción ¿verdad? Vas a estar ahí como que asustando a la gente Y vas a estar muy divertido Pero también vas a recibir noticias interesantísimas De cosas y proyectos nuevos Que tú pensabas que ya no se van Pero que se van a dar Así es que nunca pierdas la esperanza Nunca pierdas la fe Nunca pierdas las emociones Y vas a andar muy coquetillo Si no andabas, estabas, no decido Con alguna merch Pues vienen dos o tres amores Y ya ponte las pilas Y ya entrega tu corazoncito Porque si no Andas de ti marido Pehue, cucarama, carita Y después de chile dulce de manteca ¿Qué pasó? Echale ganas A esta emoción de esta semana Póngase las pilas Póngase Ahora sí que La camiseta Del amor Del respeto Y de las cosas divertidas Para ti Mi amado Querido Y deseado De mi Virgo